Muy bien, hola gente de la web, continuamos jugando Zelda Crying of Time, vamos en la parte 16 Acabamos de conseguir la llave y nos dirigimos hacia donde habíamos quedado en el punto sin avanzar Cuando llegue allí, resumo Muy bien, retomamos desde el pasillo torcido Y es momento de correr Y tenemos la llave para pasar Acá hay que ser rabio Ok, es un poco de lag No hay nada que investigar Seguimos Un poco me asustó Ven Ya no hay que acercarse mucho Al parecer, mágicamente logran pasar la espada Por sobre eso Bien Bla, bla ¡Bomba! Pútala Vale, sube Se también se aburre Muerte en cabra lenta No me va a gustar eso ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja! A lo echamos de pegarle ¡Ay, que ser rabio! Acá hay que ser rabio Porque si no Le da muerte en cabra lenta Se regeneran estas cosas Y ahí ya se pone Malo esto Pero pega ¡Pero pega, mi hermano! ¡Ah, bien! Perdí muchas vidas en la pelea contra ellos Y sacamos Un arquito Perfecto Al fin saque el arco ¡Oh, no! Es muy importante en el juego Un par de corazones Muy bien Y seguimos adelante Hemos salido de acá Flechas Bien lo que faltaba Acá fíjense en esos cuadros Lo que tienen que hacer Es dispararle a esos cuadros Cuando esté el fantasma en ellos Y ir eliminando los cuadros Ya nos queda un puro cuadro Que es el de acá arriba Que obviamente el fantasma va a estar en ese cuadro ¿Dónde está? El cuadro El cuadro ¿Dónde está? Está abajo Y no lo vi Ahí está Ahí está ¿Y abrirla contra el fantasma? Recuerden Cuando está invisible No le pueden hacer nada Nada De nada Hay que esperar A que se digne Aparecer para golpearlo Igual es muy difícil No se da mucha oportunidad Abre el chenca Mira Lo pego todo lo que puedan En una vez así Tienen suerte Le van a lograr pegar dos golpes No, no le puede lograr pegar dos golpes Ven Oye, ¿cuántas viales tiene? Ven 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 Uy, pero si Mira, hay maricón Ven Ven No, no le puede molestar tanto Un fantasma de mierda Bien ¿Ven que no es tan difícil? Tenemos la brújula Si se fijaron bien Arriba Había una llave Lo cual nos indica Que no podemos pasar por ahí Todavía Pero Aquí Había Otro cuadrito Que hay que sacar Un cuadro menos La idea es pegarle Al cuadro De lejos Porque si le pegan de cerca El fantasma va a desaparecer Menos en el último Porque ya no tiene Ningún cuadro donde arrancar Ahí estás A perseguirlo Leantaremos a acabar Con todos los fantasma Ahora Ven 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 Me falta mitad Ven No te voy a hacer nada Toma, mierda Como se fijan Son bastante sencillos De matar Una más Y muere Vamos Bien Mechas Y un cofre Ah Ahí por favor Ahí sí Y ahora sí Podemos seguir Entré por acá Así que hay que seguir por acá Ahora con la llave Podemos continuar Seguimos avanzando Tengo el fuego Muy bien Lo mismo Cuidado con La mano La mano mortal No sé cómo se llama Esa mano Perdón a los más afanados Pero este juego No sé los nombres De las cosas Hoy hay más Perritos Más Más murcielagos Murcielagos Ah Bueno No son más fáciles de matar Estos murcielagos Perros Necesito una llave ¿Y dónde te crees Y dónde te crees Estás con esa llave Ok Adelantaremos Todo esto Porque no sé Qué chucha hacer Adelantaremos Adelantaremos Muélete mierda Ya Muy bien Muy bien Vamos Seguramente La llave la saco De ese vacío Ya Vamos para allá Vamos allá Sencilla ¿Por qué me voy a matar Que se lea De los caballeros De ese De acá Va a venir el FBI Me va a hacer La cuesta Nota la chucha Bien Si lo está pasando Por el juego Bien gente He venido para acá Por un motivo Recordé Este ojito Que está acá Si Estos ojito Se activan Con flechas Y Si lo hubiera recordado Antes Me habría evitado El viaje Ah no Hay flechas ¿Por qué hay flechas? No debería haber flechas Bueno Adelantamos ¿Por qué Habían flechas? Me resigno Que hayan flechas En mi juego ¿Y por qué bajé? Oh Dios mío No 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 Hagamos una guía No va a ser fácil Va a ser sencillo Me va a acostar Me va a terminar Por eso hacerlo No No Voy a fallar Falla Me voy a fallar Me estoy pidiendo Todo el tiempo De ir para allá Y devolverme Al lugar Donde ya fui Así De torcida Me volviendo Queda re chucha Lo que tengo que hacer Se fue la mano Ok He vuelto acá Verga No sé qué hacer Gente de la web Corto acá Y resumo Cuando descubra Qué hacer Muy bien Hemos vuelto aquí A la puerta Que no podía abrir Cuando quiera buscar la llave Le disparamos al ojo Descubrí al fin Cosa es la cuestión Todo lo que tuve que huir Para poder llegar acá Pero bueno Lo hicimos Y nos vamos Por aquí Y por allá Hay que tener cuidado Con la mano Un cofre No lo escucho Un poco cansado Es porque Estoy cansado Mucho 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 Eso quiere decir Mucho 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 Y bien Dejaremos Esto hasta aquí Y nos veremos En la siguiente parte De Vale Dejame matar Estas cosas Bueno Ya Dejaremos esto aquí Y nos veremos En la siguiente parte De The Lion of Zelda Ocarina of Time Parte 17 Muchas gracias por ver Le agradezco Si pueden comentar O suscribirse Darle un me gusta También sería aceptable Nos veremos La próxima vez Adiós Vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta